Yéndonos a repudiar la impiedad y los deseos mundanos Veamos un ejemplo de cómo protegernos de la influencia de Satanás. Jehová nos ha enseñado que entre nosotros no deben mencionarse ni la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza. Pero, ¿qué haremos si los compañeros de trabajo o de escuela empiezan a hablar de temas sucios? Sabemos que debemos rechazar la impiedad y los deseos mundanos. Tito 2.12 Así que puede que nuestra conciencia dé la voz de alarma. ¿Cómo reaccionaremos? ¿Le prestaremos atención a este sentinela y cerraremos las puertas, por decirlo así? Quizás nos veamos tentados a escuchar la conversación o a mirar las imágenes que estén enseñando. Pero lo que debemos hacer es cambiar de tema o irnos de allí. Se necesita valor para resistir la presión de los compañeros para que hagamos cosas malas o pensemos en ellas. Podemos estar seguros de que Jehová ve los esfuerzos que hacemos para rechazar las ideas de Satanás y de que nos dará las fuerzas y la sabiduría necesarias para lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!